El presidente de Guatemala Jimmy Morales y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto firmaron hoy una serie de acuerdos en materia comercial, diplomática y de seguridad social con el fin de aumentar la cooperación entre las dos naciones. Morales indicó que junto a Peña Nieto han dedicado tiempo para trabajar en los principales temas de la agenda bilateral, regional y multilateral, además de los asuntos relacionados con migración, infraestructura fronteriza, comercio, inversión, desarrollo, seguridad y cooperación. Asimismo, Peña Nieto expresó que parte de la ampliación y modernización del marco jurídico entre ambos países son los memorándums que ambos firmamos hoy en distintos ámbitos. El Memorándum del Entendimiento en Materia de Colaboración Académica y Diplomática tiene como propósito establecer las bases para llevar a cabo actividades de colaboración en materia de capacitación diplomática bajo los principios de reciprocidad y beneficio mutuo. Esto se hará a través del intercambio de información y experiencia, conferencias magistrales, videoconferencias e intercambio de publicaciones. El segundo acuerdo es para la promoción del cambio y la inversión y el objetivo de este es establecer las bases para el desarrollo de actividades orientadas a promover el comercio y la inversión entre ambos países. Para ello se presentará asistencia técnica en modelos de promoción de exportación, capacitación en materia de extracción de inversiones e intercambio de metodologías para desarrollar actividades de inteligencia comercial. El tercer acuerdo de cooperación técnica entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Guatemala y el Instituto Mexicano de Seguridad Social de México busca fortalecer el marco jurídico de referencia entre ambas partes y cooperar con experiencia, intercambio de información y buenas prácticas. Ambos gobiernos firmaron un cuarto y último documento para la colaboración en materia de garantías mobiliarias, el cual tiene como objetivo promover el establecimiento de las bases para la cooperación referente al desarrollo, creación y funcionamiento de registro único de garantías mobiliarias, así como impulsar el trabajo en conjunto que permita incrementar el alcance y efectividad de los esfuerzos. Además, los dos presidentes dieron su visto bueno al acta de la decimosegunda reunión de la Comisión Binacional Guatemala-México, que se celebró el pasado mes de noviembre. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, confirmó la llegada a Guatemala de la empresa multinacional Grupo Lala, la cual construirá una planta de producción lactaria en Escuintla, con una inversión de 30 millones de dólares. La nueva planta permitirá 4 mil empleos directos, 12 mil empleos indirectos y especialmente en el interior del país se proyecta incrementar la compra de leche de productos nacionales. Para Deseate, me informó Noe Pérez.